¡Oli! ¡Oli, oli, 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 oli! ¡Oi! No me he dado cuenta He puesto ahí el muñeco este Porque es que he necesitado unos libros Para levantar el micrófono Y no me he dado cuenta De que estaba en cámara Y lo voy a dejar, me parece que está mono Sí Oli, 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 oli Oli, oli ¿Qué tal? 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 ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, 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 súper bien. Yo soy Cristian, más conocido como Fux. Y bueno, si no me sigues, te invito a que te suscribas a este nuestro canal. Me haría muchísima ilusión que formases parte de la familia. Antes de empezar el vídeo, quiero recomendaros un canal con el que estoy obsesionado. El canal de Alicia o ASMR Rat. Si os gusta el maquillaje, los chichad, que es Ready With Me, Historial. O sea, ella lo hace todo. Literalmente podéis ver que tengo vistos la mayoría de los vídeos. Y los que están a medias es porque los estoy viendo algunos hasta dos veces. Porque literalmente llevo semanas que me duermo con sus vídeos. O sea, me encantan. Yo voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y espero que veáis a echarle un ojo, a dejarle mucho amor y un comentario diciendo que venís de parte de Fux para que sepa que os he recomendado yo. Sí, más que en el vídeo. Ah, y da like a este vídeo también, eh, para que se posicione. Que he visto, tipo, que subí de maquillaje. Os ha gustado mucho. Entonces, como hoy me iba a maquillar para grabar vídeos, he hecho voy a grabarles de maquillaje. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Os voy a enseñar mi rutina de maquillaje. Mi rutina de skin care pre-maquillaje también, que la estoy incorporando desde hace poco. Y os voy a contar un chisme. Bueno, 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 bueno. Un chisme gordo que me ha pasado en el piso de donde yo vivo, ¿vale? Una situación de tensión, incertidumbre, nervios. Madre mía, mía, lo que hay para contar. Así que cógete palomitas y quédate porque esto es digno de una serie de Netflix. Entonces, empezamos. Bueno, ignoremos que tengo ahí el pijama, ¿vale? Porfa. Ignoremos que la almohada no tiene funda porque es que se está lavando. Es que es un oéstico de su casa. Esto está todo mojado. Voy a empezar a prepararme la piel. Me enviaron de Face Gloss un paquete. Y la verdad es que no conocía la marca y me gusta un montón. Así que aquí vamos a empezar a preparar la piel. Usé la crema hidratante. El Super Glow Serum. Obvio, mi crema de aguacate de contorno de ojos. Y luego el bloqueador solar y el primer que solo ponemos luego. Bueno, empezamos la historia. Vale, lo primero de todo es que para los que no lo sepáis, yo comparto piezo. No de ahora, sino de siempre. En plan, desde que empecé a estudiar la carrera. ¿Qué fue cuando me mudé por primera vez a Murdía? Empecé a compartir piezo, ¿vale? Bueno, no os hacéis idea de la cantidad de personas con las que he convivido. O sea, nunca he convivido con nadie cercano. Con nadie que yo diga... Somos amigos y decidimos mudarnos a otro piso, ¿vale? O sea, nunca he convivido con alguien que ya conociese antes, ¿vale? Sino como que he entrado en pisos que ya había gente. O he cogido habitaciones. Empiezo desde más habitaciones y obviamente he entrado a vivir más gente. Vamos a ponernos el superglue, el serum que lleva vitamina C, E, adiós y alurónico y péptido. Y bueno... El piso en el que estoy, llevo dos años viviendo y no me quiero ir. O sea, es un piso que está nuevo. Tengo una habitación grande. Bueno, a ver, grande me cabe la cama y una mesa para poder grabar. Para mí eso es grande. O sea, no os hacéis idea de las habitaciones que hay por ahí. O sea... Hay cosas que debería de ser ilegal alquilarlas. Yo digo Murcia, ¿vale? Bueno, el caso es que mi piso está muy bien. Y bueno, dietos de habitaciones, dos baños y garaje. O sea que está también muy bien porque cada persona de la casa se da suerte a compartir con una persona. Y cada uno tenemos nuestro baño. No tenemos que compartir el baño. Madre mía, la de granos que tengo por aquí que no sé qué me pasa. Y yo me mudé a este piso con un chico con el que ya conviví anteriormente un año. Y él tuvo un año aquí con él. Pero cuando se fue a cumplir el contrato me dijo que él se iba a ir. Entonces se va a buscar a otra persona. Y el caso que entró otro chico a vivir aquí. Y él propuestamente tenía un contrato hasta julio de este año. Pero el otro día decidí decirme que se va a ir del piso. Que me buscase a otra persona. Que él ya no iba a estar aquí más. Y claro, a ver. Ya se hago llante. Porque en este piso no lo alquilan por habitaciones. Alquilan el piso completo. Y se divide el alquiler a la mitad. Por lo que si yo me quedo colgado. Tengo que pagar el alquiler yo solo. Y pues no puedo permitírmelo. O sea, yo soy el que más cansado estoy de compartir piso. Es algo que odio. Pero bueno, de momento es lo que tengo que hacer. Me dijo que se iba. Que bueno, me daba de margen. Esto me lo dijo como el 25 de febrero. Que me daba de margen hasta el 15 de marzo. Para que encontrase a alguien. Pero que no había encontrado a nadie. Pues a fecha que él se iba a ir igual. Vamos a pasar ahora a la crema. Matificante con protección solar. Y luego al primer, ¿vale? El primer voy a usar este de Shilam. Se me había olvidado mi crema vibradora. Es una crema vibradora, ¿vale? Oye, no va. Se ha roto. ¿En serio? O se le ha acabado la pila. Ah, no. Ahora, ahora. Ahora vibra. Ahora. Mirad. No sé si se verá. Hostia, ha salido de parado. Oh my God, qué susto. Oh, Dios. ¿Qué le pasa? Dios, ¿habéis visto qué susto? Vibra, ¿eh? Mirad. Bueno, el caso. Que. No sé por dónde iba. Ah, sí. A ver, chico este. Me dijo tal que. Yo encontrase a alguien o no lo encontrase. Que no se veía igual. ¿Ok? Y que. La persona que viniese. Tenía que devolverle la fianza. Bueno. Un lío, ¿vale? O sea. Yo estaba un poco flipando. Pero bueno. Entonces. Empezamos a buscar compañero. Bueno, empezamos, ¿no? Empecé yo. Porque el que es el que se iba. Que es el que debería de buscar a alguien. Me dijo. Te encargas tú. En plan. Directamente. Yo no me voy a encargar. El caso. No me lo dijo tal cual. Pero. Se entendía que era así. El caso que. Bueno. Empezó a venir gente y tal. La primera chica que vino. Me cuadraba. Parecía una persona responsable. Pero. Tenía gato. Y yo soy. Súper alérgico. En plan. Muy, muy alérgico. Tengo que medicarme. Tengo que medicarme. Entonces. Era imposible. Compartir con esa persona. Es que. Lo paso muy mal. Y ya no es que lo paso mal. Es que. No puedo. Voy a ponerme. Lo que es. La crema. Matificante. Y. De. De sol. Ok. Bueno. Qué bueno. Empezó a venir más. Siguiente. Luego vino otro chico. Que empezó como a regatearme en el precio. Y yo en plan. ¿Qué te pasa hijo? O sea. Yo no pongo el precio del alquiler. Cariño. La casa no es mía. Me decía como. Te pago. 130 euros menos. De lo que vale el alquiler. Y yo en plan. Tú no estás bueno de la cabeza. Dices que. A lo mejor no encuentras nadie. Mejor mi oferta que quedarte. Sin compañero de piso. Y yo en plan. Tú no estás bien. Ahora nos vamos a poner. El primer. Que es este. Que me encanta. O sea. Es buenísimo. Este primer. Ok. El caso. Que bueno. Siguió viniendo gente. Y tal. Y vino una persona. Que le gustó el piso. Me dijo que sí. Que se lo quedaba. Tal. Yo dije. Seguro. 100%. Que te lo quedas. Y me dijo que sí. Que. Si yo se lo alquilaba. Tal. Y le dije. A ver. Yo no sé. Quien te lo tiene que alquilar. Quien te lo tiene que alquilar. En la casera. Pero. Si tú me envías. Tus nóminas. Me va a enseñar. Que tiene solvencia económica. Y tal. No va a poner ningún problema. Vale. El caso. Bueno. Ya hemos preparado la piel. Vale. Vamos a empezar. Con el maquillaje. El de ser. Que me encanta. Que. Que no me pasaba las nóminas. Que me pasaba su DNI. Y todo. Para hacer el contrato. Que. Que tal. Y le dije. Seguro. 100%. Que te lo quedas. Seguro. Seguro. Ok. En principio. El chico que había en la casa. Seguro. Era el día 8. Al final. Pero este chico me dijo. Que le urgía mucho entrar. Y que necesitaba entrar. Antes del día 8. Entonces. Como que. Mi ex compañero. Decidió. Irse antes. Habló con el piso. Donde iba a entrar. Y como que le permitieron. Entrar antes. Vale. Ok. Pues. Nada. El día 1 de marzo. Se fue. Mi compañero. Ahora estamos creo que a. 14 de marzo. Estaba contando. El caso. Que se fue. Vale. Y claro. Yo le dije. Para que te demos las llaves. Tú necesitas. Pagar la fianza. Y necesitas. Hacer una transferencia a la casera. Aparte de pasarle toda tu documentación. Que a lo mejor era día 3. Y todavía no la había pasado. Y el sí. Sí. No te preocupes. Que yo te la paso. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Vale. El día 4. Le hace la transferencia. El día 4. O por ahí. Es que no sé exactamente las fechas. Le hace la transferencia a la casera. Y me envía un justificante del. Del. Del pajo. O sea. Un justificante de la transferencia bancaria. Vale. Y yo le dije. Ok. Se lo paso a la casera. Necesito tus nóminas. A todo esto. Esta persona. Como que a lo mejor. Yo le me llamaba un mensaje. Y tardaba en contestarme dos días. Vale. Y lo llamaba. Y tenía todo el tiempo el teléfono apagado. Decía que es que lo tenía roto. El caso. Que estábamos a día. Vale. No. Él hizo la transferencia el día 2. El día 2. Vale. Y. Pagó también a mi compañero. A mi ex compañero. La fianza. O el día 1. No me acuerdo. No me acuerdo. El caso. Que. Como había pagado la fianza. Y como teníamos. El justificante de que había hecho la transferencia. Mi ex compañero le dio las llaves. A todo esto. Yo estaba en Madrid. Estaba de viaje. O sea que. Yo no podía. Estar en el piso. Entonces. Pues se le dieron las llaves. Para que él ya. Entrase. El caso que el lunes. Me escribe la casa. Y me dice. Oye. Que yo no he recibido ninguna transferencia. Eh. Y yo en plan. A ver. A mí al justificante. Y lo llamo por teléfono. No me lo coge. Y luego por la noche. Me llama desde el trabajo. Suyo. El chico. Me dice. Oye. Que mira. Que en el banco. Me han cancelado la transferencia. Y yo en plan. Que raro. O sea. Nunca he oído esto. De que te cancele una transferencia. O sea. Yo sé. Que si tú pones mal los números o algo. Pues. La transferencia sale rechazada. Pero eso sale al momento. Porque el número de cuenta. Pues. No existe. ¿No? El caso. Que me dijo que. Que eso. Que le salía. Eh. La transferencia. Cancelada. Que tal. Que iba a volver a hacer. Ese mismo día. Le dije. A ver. Los pagos son. Esto fue el día 5. ¿Vale? Le dije. Los. Los pagos son hasta el día 5. O el día. No. Esto fue el día 4. Y le dije. Los pagos. Máximos. Se pueden hacer hasta el día 5. O sea que. Paga. Paga. Porque es que. Es que. Si no. Estás incumpliendo el contrato. A todo esto. Yo era el que me estaba preocupando de todo. ¿Vale? Yo era el que estaba mediando entre la castera. Y él. Y él. Es que no sé ni cómo llamarlo. Compañero. No. Porque al final. No hemos convivido. Bueno. El caso. ¿Qué pasan los días? Pasa el día 5. Escribiéndole todo el día. No me contesta. Llegamos al día 6. Escribiéndole todo el día. No me contesta. Y lee los mensajes. Escribiéndole el día 7. No le llegan. Tiene el teléfono apagado. Yo ya estaba atacadísimo. Porque digo. Esta persona. No ha pagado. O sea. Ha cancelado el mismo. La transferencia bancaria. Tiene las llaves de casa. Puede entrar cuando le dé la gana. Y. Y vamos. Que no ha pagado. Luego también le dije. Que el internet. Me llegaba a mí. Porque yo tengo domiciliado. Todos los gastos de la casa. Y le dije. Oye. El internet me llega el día 1. Ya me ha llegado. A mí un bizo. De la parte correspondiente. Vale. Que eran 10 euros. Y también me dejaba el leído. Nunca me contestó ese mensaje. El caso que ya. Llamó a su trabajo. Por la mañana. Porque. Digo. Yo no sé si le ha pasado algo. Yo ya estaba buscando contactos suyos en Facebook. Porque digo. A lo mejor tiene un accidente. Yo qué sé. Yo ya está poniéndome en lo peor. Yo estaba buscando contactos suyos en Facebook. Tal. Llamó a su trabajo. Y en su trabajo me dicen. Hola. Mira. Tenía que venir a trabajar. Y no ha venido. Y yo en plan. Como que no ha venido a trabajar. Y no ha avisado. O sea. No sabéis dónde está. No. No sabemos nada. A mí todo esto me parecía ya. Algo súper raro. O sea. Súper raro. Vamos con la base en polvo. Algo muy raro. Porque. O sea. Una persona. Que no vaya al trabajo. Sin. Dar explicaciones. ¿Sabes? O sea. La persona con la que hablé. O sea. Porque ya me da su trabajo por la mañana. Y me dijeron. Entra por la tarde. Entonces yo llamé. Como a las nueve de la noche. Y me dije. Me lo cogió el mismo que me lo había cogido por la mañana. Dice. Mira. Tendría que haber entrado a las seis de la tarde. Y aquí no ha entrado. Y no nos ha dado explicaciones a ninguno. Y yo en plan. What? O sea. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? El caso. Que al día siguiente. No. Ese mismo día. Pero ya como a las doce de la noche. Me llama. O sea. No me llama. Me escribe. Y me dice. Hola. Estigo teniendo el móvil roto. Perdona que no te haya contestado ningún mensaje. Ahora mismo. Hago la transferencia. Con sobrecargo. Para que le llegue de forma inmediata a la casera. Y yo en plan. Ok. Escribe a la casa de mi. Y me ha dicho esto. O sea. El mismo mensaje que a mí me había enviado. Se había enviado a ella. Dije. Vale. Pues el chico ha tenido algún problema. En plan. Las manzas son horribles. ¿Sabes? O sea. Son muy agobiantes. Ahora vamos con esto de aquí. Que es un polvo. Ok. Para las ojeras. El caso. Yo ya estaba tío. Súper mosca. En plan. Encima no estaba en Murcia yo. Porque justo me habían dado un golpe en el coche. Y me había tenido que ir a. A mi ciudad natal. A Elche. A que me lo arreglase. Mi seguro. O sea que. No había nadie en casa. Y yo ya estaba. Como súper agobiado. ¿Sabes? En plan. Muy agobiado. ¿Vale? El caso. Que hablé con la casera. Y le dije. Mira. El chico me ha dicho esto. Que he tenido estos problemas. Tal cual. Y le digo. No te preocupes. Que te va a hacer ahora mismo la transferencia con sobrecargo. Y ya está. O sea. Hay que ponerse también la situación de la gente. Ha tenido. Un agobio. Ha tenido unos imprevistos. No ha podido pagar. Todo ha surgido así. Pero ya está. El chico te va a pagar. Perdón por los perros. Pero es que es de día. Y yo no puedo hacer nada. El caso. Que. Bueno. Supuestamente si tú haces una transferencia con sobrecargo. Te llega el momento. ¿Vale? Como él había dicho que había hecho. Una transferencia con sobrecargo. Pues nada. Me dice la casera. ¿Vale? No me ha llegado nada todavía. Pero bueno. Y al día siguiente me llama por la mañana. Bueno. A todo esto. El chico este me dijo. Esta noche ya duermo en el piso. Y mañana hago la mudanza. Con una furgoneta. ¿Vale? Y yo. Ok. Perfecto. El caso. Es que es muy fuerte. A la mañana siguiente me llama la casa. Y me dice. Mira. No me ha pagado nada. Ni con sobrecargo. Ni sin sobrecargo. Se os rescinde el contrato. Y. Y apañaros vosotros. En plan. I'm sorry. En plan. Se rescinde el contrato. Díselo. Porque yo no puedo estar todos los meses así. Esperándome si me va a pagar. Si no me va a pagar. Y. Y ya está. O sea. Y yo lo entiendo. Porque es que al final. Hemos estado. O sea. Yo. Yendo detrás de esta persona. Cuando no era mi. Mi. Mi labor. Pero al final. He sido yo quien lo. Quien lo ha metido al piso. ¿Sabes? Y. Y tal. El caso. Yo. Me empecé a agobiar muchísimo. Porque digo. Esta persona. Se me ha metido de ocupa. O sea. Es que. Es lo que piense. Y aparte. La casa me dijo. Díselo. Que yo no quiero saber nada. Que se rescinde el contrato. Y. Y ya. O sea. Punto. No hay más que hablar. Ahora me voy a poner de bronzer. Este. De. El. E. Colors. Que me ha gustado muchísimo. La verdad. Me lo enviaron el otro día. Y me ha gustado un montón. Pimienta muchísimo. Así que. Coger súper poco. El caso. Que claro. Yo dije. Eh. Pues. A mi mi hijo. Que iba a dormir en el piso. Entonces. Claro. Yo ya estaba como un poco en pánico. De decir. Eh. Yo. Eh. A todo esto. Enviándole whatsapps. Págale. O sea. Págale. Por favor. Para que no haya problemas. Todo esto. Durante toda la semana. Yo. Yendo como de. Mediador. ¿Sabes? Págale. A la casera. Para que no haya ningún problema. Porque al final. El alquiler se paga. Este día. Este día. Tal. O sea. Yo. Yo. No quería llegar. Que llegase. Esto a este punto. Ni de coña. O sea. Porque. Entiendo que ni es agradable para mi. Ni es agradable para la casera. Ni es agradable. Para la persona. Que entra a un piso. Que la tengan que echar. ¿Sabes? O sea. No es agradable para nadie. Para mi fue. Muy desagradable. El caso. Que bueno. Llegó aquí. Con mi padre. Y. Yo antes de ir. Me había dejado. La puerta de esa habitación abierta. Para saber si. Cuando yo llegase. Había entrado alguien. Ya estaba cerrada. Y yo. Dije a mi padre. Me parece que. Esta. Esta. Esta de la casa. Y. Le pregunté. Le dije a la casa de la mía. Esta persona. Este chico está en casa. Tal. Dime tú. ¿Cómo tengo yo que proceder? Porque yo tampoco sabía. ¿Sabes? O sea. Que. O sea. Yo entiendo que yo he buscado el marrón. A ver. No lo he intentado. ¿Vale? O sea. No era mi intención. Mi intención era que todo saliese bien. Y. Y. Y encontrar a una persona. Responsable y tal. Pásicamente como yo. Pero me salió mal a jugar. O sea. El packaging. Qué bonito. Es que me veo la ojera todavía un poco brillante. El caso. Que yo. Pues. Nada. Me vine con mi padre. Porque es que. Yo soy muy bueno. Yo lo paso muy mal. Yo no sé. Yo no sé afrontar estas situaciones. El caso. Que se viene mi padre. Y la casa nos dice. Tal. Pues esta del piso lo tenéis que echar. Porque van a ir a cambiar la cerradura. Si tiene llave y tal. Y yo en plan. Madre mía. Se viene. O sea. Se viene. Mi padre le toca la puerta. Y le abre la puerta. Y ya estaba durmiendo. Y le dice. Tal. Nada que. Te tienes que ir. Porque. La. Vamos. La. La castera. Ha rescindido el contrato. En plan. Porque no pagas. Y al final. O sea. A mí me afectaba también una rescisión de contrato. O sea. Yo también estoy aquí alquilado. ¿Sabes? El caso. Que bueno. Al final me he quedado. Porque. O sea. Al final. Yo no tenía culpa de nada. Y pues. Las cosas como que. Se ha entrado en razón. Y yo. Me he podido quedar. Y. Estamos. Estoy buscando. A una. Compañera. Un compañero. Hasta el fin de mes. A ver si encuentro a alguien. Porque no me quiero ir. Tío. O sea. Pero tampoco puedo pagar yo solo esto. El caso. Que nada. El chico diciendo. No, no. Es que voy a pagar ahora. Y. Claro. O sea. Yo. Diciéndole la casa de la mía. Está diciendo que ahora va a pagar. Y la casa ya no. Es que ya no me vale. Y yo lo entiendo. ¿Sabes? O sea. Ya esperando que pagues. Diez días. Y no pagas. Bueno. Ahí se lío gorda. Ah. Lo voy a dejar eso ya como más. A vuestra libre interpretación. ¿Cómo creéis? ¿Qué puedo suceder? Las cosas. Es que madre mía. Al final. Pues. El chico se fue. ¿Vale? Se fue. Se fue. Y tal. Pero. Lo he pasado muy mal. O sea. Vosotros no sabéis. Se me juntó el golpe del coche. Con que mi ex compañero me dijo que se iba del piso. Con que el que encontré. Ha pasado esto. O sea. Yo. Esta semana no. Porque. Ya como que he tomado la. O sea. He tomado las cosas de otra forma. Pero os juro que yo llevaba una semana. Una semana. Con ataques de ansiedad. No podía dormir. Con pesadillas. Súper agobiado. Con una incertidumbre. De no saber que iba a pasar con mi vida. De si me iba a tener. Que buscar otro piso. Si me iba a tener que volver a casa de mis padres. A otra ciudad. Que al final. Yo en casa de mis padres. No podría grabar. Porque. No tengo espacio. O sea. No hay espacio. La calle. No es como la calle donde vivo aquí. Que es súper tranquila. Que si se oye algún perro. Algún coche de fondo. Pero es que. La calle donde yo vivo. Hay bares. Hay un montón de negocios. Entonces. O sea. Allí. De mis padres. Entonces. Es como imposible grabar. A lo mejor hasta las dos de la mañana. Sería imposible. Que yo sigase haciendo. Nada en redes sociales. Si me mudo allí. Aparte de que no tengo espacio físico. Entonces yo. Os juro. Que lo está pasando súper mal. O sea. Súper súper mal. No sé si es una idea. De cómo de mal lo está pasando. Con este tema. Ahora. Me voy a poner. Los ojos. De este paquete que me enviaron. De ahí. De ahí. Os voy a probar. Os voy a probar. O sea. No os hacéis una idea. De lo mal que lo he pasado. Por la situación. Porque claro. El chico decía. Es que yo ahora no tengo dónde ir. Y tal. Y yo. Me sentía mal también por él. Porque. Pero es que al final la casa no es mía. Y yo también entiendo. Que si tú no pagas. Tú no te puedes caer en un sitio. ¿Sabes? O sea. Yo no. No. Que ajeno. He tenido unas semanas. Chicos. Que nos hacéis. Una idea. Ay que bien suena. Mirar. Es como. De color dorado. Me voy a poner aquí un poco. Qué mono. ¿Eh? Mirad. He dado como un puntito de luz. A mí es que me encantan los puntitos de luz ahí. Ya sé que esto es súper 2015 pero. Desde que se lo vio la rosima a Michael. O sea. Me cambió la vida. Así. Se va a quedar. Y ahora me voy a poner de la dorada de aquí. Que o sea. Mira. Qué paleta más chula. Es súper bonita. Mirad. Ups. Mirad. Es muy bonita. Y me voy a poner este. Me voy a poner este de aquí. El caso. Que. O sea. Para mí queda. Lo más que lo está pasando. O sea. Para mí queda. Y. Y bueno. Ahora estoy en búsqueda. De alguien todavía. Porque. No he encontrado a nadie. De momento. O sea. Que estoy un poco agobiado. Y no sé. A ver. Porque no he encontrado a nadie. Porque la casa está. Súper bien. Súper nueva. A ver. Si pronto. La cosa cambia. Y puedo encontrar a alguien. Que si no. Ya os digo. Que a ver. A lo mejor. Puedo probar a pagar un mes. Yo solo. ¿Sabes? En plan. Va a tener más tiempo. Para encontrar a alguien. Porque. Sabes que yo ahora mismo. Con trabajo. Con las redes sociales. Y con. Toda mi vida aquí. Es que me viene muy manual. Además. Yo que nunca. Nunca. Jamás. He hecho deporte. He encontrado aquí. Una. Una de estas. Entrenamiento funcional. Que me encanta. La fina es que. Tengo ganas de. Hacer deporte. Y me daría. Muchísima pena. Tener lo que dejar. ¿Sabes? Por. Por. Tenerme que ir. Entonces. Pues bueno. A ver lo que pasa. Ojalá que encuentre a alguien. Tío. Y alguien que. Que sea responsable. Pero bueno. Vamos con la máscara. Porque ya os digo. Que esta experiencia. Ha sido. Muy. Muy. Desagradable. Para mí. Y aparte. Me he sentido muy mal. Porque. O sea. Por mi culpa. ¿Sabes? La casera este mes. Solamente. Ha cobrado. Mi parte del alquiler. O sea. No ha cobrado el alquiler completo. No me lo ha hecho pagar tampoco. O sea. Se ha portado súper bien conmigo. También sabe que yo soy una persona súper responsable. Que cuida muchísimo la casa. Que cuida muchísimo. Todo. Porque ya os digo. Yo. Esta casa. Cuando vine. Estaba peor que ahora. O sea. Yo. En esta casa. Por ejemplo. Limpiado a fondo. Absolutamente. Todos los cristales. Que cuando yo vine. Los cristales estaban fatal. Pasado. La esponja mágica. Está en Mercadona. El borrador mágico. Este. Por las paredes. Para quitar todas las manchas de la gente que ha estado aquí viviendo. En plan. He cuidado la casa como si fuese mía. ¿Sabes? Y la he arreglado. He estado pendiente. De absolutamente todo. Todo. Para que la casa esté bien. Siempre limpia. Siempre recogida. Y creo que eso. Es complicado de encontrar a alguien que sea así. Y yo creo que eso también. La casa era consciente. Porque también. Tiene el piso alquilado ya. Supongo que muchos años. Y sabe que la gente no hace la mitad de cosas que hago yo. Y poco más chicos. Y el maquillaje lo estamos casi acabando. No nos queda el colorete iluminado y los labios. Que por cierto. Hablando así de otras cosas. El otro día me hablaron de Crash Cosmetics. y me dijeron que les pasase lo que me gustase de la web. Para que me hiciesen un pedido. En plan, mi me hagas un paquete. He pedido media web. O sea. Para probarlo todo. Podemos hacer un full face con Crash. No sé qué pensáis. Va a estar guay. Y vamos con el colorete que voy a usar uno de Crash. Un segundo ya lo vuelvo. Voy a poner este colorete que es de toques atingados con el pH. Me gusta un montón. O sea que da así un tonito rosita. Súper natural. Y además súper jugosito. No sé, me parece muy bonito este color. Me voy a poner intensificar un poquito aquí. Es que es precioso. Encima huele como a minta. Huele muy bien. Me gusta, me gusta. Que te deja así como una sensación de un pómulo levantado. Muy guay. No, los labios no. Porque, mirad. Y como huele un poco a minta. No me vaya a escocer esto la vida. Bueno. Ya me voy a poner un poco del otro. De este. Porque es que este colorete me fascina. De Flower Snows. Yo no me envían cosas de Flower Snows. A ver si sacan alguna colección nueva que me envíen cosas. Que me encanta probar cosas de esta marca, tío. Bueno. Colorete a un point. Vamos a lo último. El iluminador. Que me voy a estar poniendo este. Este. Este azul. De Kaleidos. Que me encanta este. Y se ve así como un poco... Buah. Ay, mía. Cómo se ve chato. Oh, my God. Oh, my God. Cómo se ve, cariño. Dios. Dios mío. Qué potencia. Qué potencia, Mari. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Un poco de este labial mate. Que mirad cómo es de bonito. Voy a echar un poco solo. Estas son cosas, ¿vale? Este es de lip oil. Y este gloss. Ok. Este lip oil también es de LA Colors. Y lo probé el otro día. Y literalmente. Me encantó. Eeeh. Precioso. Y bueno. Ya se va a ir acabando el vídeo. Porque... Poca cosa más tengo que contar. Estos vídeos así, de maquillaje. Me gustan mucho. Por hacerlos. Porque siento como que me... Sincero. Mucho. Con vosotros. Hoy cuento. Como cosas... Eeeh. Más personales. Tiene partículas doradas de este gloss. Mirad. Es increíble. Es precioso. Me encanta. Ya me voy a poner este gloss. Y me voy a quitar el exceso de... Esto porque... Pues este es el final look. No sé qué pensáis. Yo creo que para grabar está bastante bien. Y pues nada chicos. Dejan en comentarios si os gustan estos vídeos de maquillaje. Si queréis más. Si no. Y pues yo os voy grabando. Y os voy subiendo. Yo qué sé. De vez en cuando. Recordad que ya subo vídeos los domingos. Así que ahora bajo un domingo al mes. Puede ser de maquillaje. Por ejemplo. Así. Contando cosas novedades sobre vida. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete para no perdértelo. Chao.